Bueno, estamos reunidos con la finalidad de rememorar el cumpleaños de Florita. Florita está con nosotros siempre, en todo momento, y ahora nosotros vamos a compartir el cariño de Pepe, que está acá en su casa, conmemorando un año más de su bono mástico. Florita, te deseo pues que estés junto a Dios y la Virgen María. Y siempre te pido que estés con nosotros y con cada uno de tus hijos. Ayúdalos, protegeos, cuídalos de cualquier daño y envidia. Descansa en paz, Florita. Gracias muchachos, gracias a Eni, gracias a Natalia.